¡La Chiquita de la Guaymilla! ¡Eh, eh! ¡En su estilo y caridad! ¡Fueron ustedes! ¡Nilla de la Lima! ¡Tú, Chiquita! ¡De la Guaymilla! ¡Vamos, la Sociedad de Chupimilla! ¡Dónde está la mancha más a la hora! ¡Arriba los maritos todos! ¡Yo, yo, y yo! ¡Primicia 2022! ¡Para todos los amigos! ¡Primicia! ¡Gayalos! ¡Gayalos! ¡Señoros, saludos! ¡Vamos, Erika! ¡Señora! ¡Lurres! ¡Vamos, señores! ¡Qué orgullo! ¡Aquerito! ¡Dos, dos, dos! ¡Y los brazos! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Ese pasito! ¡Otro pasito! ¡Vamos con esa mandolina! ¡Vamos con esa mandolina! ¡Esa mandolina! ¡Esa mandolina! ¡Esa mita rita! ¡Esa mandolina! ¡Esa mita rita! ¡Oh, oh, chelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Enrique Cusciano! ¡Alecione, Mayati! ¡Todo el moñacho! ¡Venla, Colme! ¡Vamos, Eloy! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tú! ¡Gosando! ¡Ey! ¡Tú! ¡Gosando! ¡Ey! ¡Tú! ¡Gosando! ¡Ey! ¡Tú! ¡Gosando! 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 ¡Vivente! ¡Prinicia! 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 ¡Santo Tomás! ¡Santo Tomás! ¡Cervecita en mí! ¡Cervecita en mí! ¡Estoy tomando! ¡Salud! ¡Cervecita en mí! ¡Cervecita en mí! ¡Cervecita en mí! ¡Estoy bebiendo! ¡Salud! ¡Santo Tomás! ¡Incidiera en mí! ¡Ven a olvidar! ¡Nunca más que fuerte! ¡Ven a desayuno! ¡Los agressivos! Con otro cariño, con otro amorcito, te olvidaré. Porque tu cariño, tu falso amorcito, te hizo llorar. Dos. Porque tu cariño, tu falso amorcito, te hizo sufrir. Salud. 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 Por ese. Por ese amor. Que está chupando la cerveza. ¡Vamos a la salada, salen los cerveceros! Dos. Dos. Es una composición con su buena y lenta. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la gente más allá? ¿Dónde está la gente más allá? Ahí van los manitos, dos. Y ahí van los vecinos, dos. Los manos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. ¡Muchas gracias por esa confianza, Érica! ¡Gracias, Érica! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Vamos! ¡Elegancia! ¡Viva Córdoba! Cervecita blanca, cervecita negra, estoy tomando. Cervecita blanca, cervecita negra, estoy bebiendo. ¡Salud! Para olvidarte, nunca más los ganas de perder su amor. ¡Toma, toma! ¡Viva Córdoba! 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 Que bonita señores, señores, brazos Brazos arriba, brazos arriba Brazos arriba, brazos arriba Vamos, mi chay de lima Tu chiquita de la buen día Ahí nomás Se cansaron Ok, cansaron Báilaron Toma, rico Les gustó la primicia Muchas gracias por ese cariño Sabroso Muy bien muchachos Rico Ay, que bonito señoras y señores Para toda la gente hermosa Chumbi Vilcas Toma